En un vídeo anterior os mostré una ruta por la Serra do Suido, visitando algunas cascadas. Y así vimos Linares, Afeisa, Coto Grande y Casariños. Al terminar os recomendé algunas alternativas para continuar la ruta. En este vídeo vamos a centrarnos en una de ellas, conociendo parte del curso alto del río Thea. Así que empezaremos este vídeo donde terminamos el anterior, en las Cumbres do Suido, en el área recreativa de Airoa, al lado de la Fervenza de Casariños. Remontando la barranqueira de Fonte Uceira desde la Fervenza llegamos a los chozos de Casariños. Los chozos eran humildes cabañas donde vivían los pastores cuando cuidaban el ganado. No queda casi nada de ellos, pero aún se ve la planta de los mismos. En otros lugares de la sierra los hay mucho mejor conservados. Una iniciativa para declararlos bien de interés cultural busca protegerlos de la construcción de nuevos parques eólicos. Ya es primavera y las cumbres están tapizadas con flores. Las del tojo son las más abundantes y tiñan de amarillo el entorno. Seguiremos por la carretera de avión y un poco más adelante nos desviaremos hacia Agraña. Cuando empecemos a bajar estaremos atravesando la divisoria de aguas de las cuencas del Verdugo, que vierte en la ría de Vigo, y la del Tea, que es afluente del Miño. Estas cumbres, normalmente ventosas, son uno de los lugares más lluviosos de España, pero hoy están inusualmente tranquilas. El valle alto del Tea se abre ante nosotros, cerrado por la muralla de la Serra de Avión. En una de las zonas llanas se asientan Agraña y Salcedo. Agraña es sorprendentemente grande para estar en un lugar tan aislado y con tan poca tierra cultivable. Hay una cascada al lado de la fuente, pero era inaccesible por la maleza. La aldea se extiende por un oasis entre monte bajo, rodeadas de bosque autóctono, huertas y pastos. En algunas carballeiras, como esta al lado de Portiño Escuro, hay mesas y sillas para disfrutar de la naturaleza. Es un placer estar aquí, sin ruido de tráfico, escuchando el viento entre las hojas y los pájaros cantando. Siguiendo el camino que pasa al lado de la Carballeira, llegaremos al río. Aunque hay un aparcamiento al final, os recomiendo bajar a pie, porque el estado de la pista no es muy apto para turismos. El TEA pasa encajonado por un incipiente cañón. Nace apenas unos kilómetros más arriba, en el límite provincial entre Ourense y Pontevedra, en el parque eólico de avión. Las rocas graníticas forman pequeños saltos y rápidos, mientras el río baja hacia el niño. Y de repente, parrelos, la cascada más grande del río. Es fácil llegar desde el aparcamiento, hay que cruzar una pontella y subir un poco. Metros más arriba, un sendero llano a mano derecha nos llevará hasta las escaleras. Es una cascada bonita y no demasiado conocida. Río arriba, el bosque es de porte bajo y se refugia en el cañón. El sendero quedaría a la derecha en este plano. Y río abajo, el bosque crece y se hace más frondoso. Un poco más abajo hay unos pasos, un vado tradicional construido a base de piedras clavadas en el río, de forma que una persona podía cruzar sin mojarse. A partir de ahora, el río va a tener un curso mucho más tranquilo. Y algunos puentes, como este dos cabaleiros, en Prado o los de Fofe, Ponteareas, Aspartidas y casi en su desembocadura, a Fillaboa. Darán testimonio de las rutas comerciales que lo atravesaban. Son una muestra de la arquitectura tradicional de la zona, siendo los más antiguos de la Edad Media. Aunque la claridad de las aguas y la belleza del entorno invitan a bañarse, os advierto de que el río es gélido en este punto. Aquí termina nuestra ruta. El río continuará bajando hasta encontrarse con el Miño en Salvaterra, pegado a la frontera portuguesa. Espero que os haya gustado y me acompañéis para conocer más lugares a descubrir. ¡Suscríbete al canal!